La adrenalina como estandarte en su vida, con cada salto una meta realizada. Los premios y medallas son una constante en su carrera. Considerado hoy uno de los mejores clavadistas de México y el mundo, nos acompaña en in situ Germán Sánchez. Hola, soy Germán Sánchez, doble medallista olímpico en clavados, desde la plataforma de 10 metros y me considero un chavo apasionado por lo que hace y que sueña en grande. Amigos y amigas de in situ, sean bienvenidos. Hoy la verdad tenemos a un invitado que contagia la pasión por lo que hace. Él es Germán Sánchez. ¿Cómo estás Germán? Bienvenido. Hola, muy bien, gracias. Contento de estar contigo hoy. Oye, pues nosotros todavía más contentos. Yo les decía que no sé si es que ya todo el mundo me queda jovencito o tú estás de plano muy chamaco. Tienes ahorita 24. Así es. ¿Y la primera medalla olímpica a qué edad? Pues mi primera medalla fue a los 20 años. ¿Qué tal? ¿Qué estaba haciendo usted a los 20? ¿En qué antro se quedó perdido tirado abajo de la mesa? A veces que no había torito en ese entonces. ¿Qué más estaba haciendo? Piénselo. ¿Cartas de amor? Bueno, nada de eso es despreciable, pero aquí Germán ya lleva años dándole, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes habías empezado a entrenar clavados? Empecé desde que tenía 10 años de edad. ¿Pero antes natación? No, hacía... Mi papá fue el que me enseñó a nadar. Yo siempre he dicho que mi papá fue mi primer entrenador. Yo en diferentes lugares lo vi a él aventarse clavados. Entonces lo que yo... El primer lugar donde yo vi al primer clavadista fue a mi padre. El primer acercamiento con este deporte fue por mi papá. Y yo lo que quería hacer de niño era ser como él, aventarme como él. Y recuerdo, es una historia muy padre, ¿no? Que mi primer clavado fue de un bordito. Y mi primera plataforma fueron los hombros de mi papá. De ahí yo quería sentir más... Quería sentir que me aventaba de algo más alto. Y fueron sus hombros. Y ahí pasaba horas y días aventándome de los hombros. Hasta que una persona le dice a mi papá que me vea talento. Y que me canalizara al centro deportivo en Jalisco. Oye, ¿y qué tal? Bueno, porque Jalisco, digo, está el centro deportivo para clavados. Llegaste y ¿cómo te recibieron? Bien, de la mejor manera. Yo era el nuevo, el novato. Ya todos tenían un buen tiempo entrenando. Ya algunos años. Y pues me recibieron, me recibieron de la mejor forma. Fui al día, a mi segundo día de entrenamiento, ya me pusieron mi apodo. Ah, dale, ¿qué tal? Y ahí para acá, como... Es que la verdad así lo reciben, ¿no? Con su apodo, es como decir, ya eres de los noces. Sí, tú como tu bautizo. Sí, y tiene apodo de una marca de dulce, ¿no? Podemos decirla exactamente ahorita, pero luego la entenderán. Sí es. Oye, ¿quiénes han sido tus ídolos después de tu papá? ¿Quiénes han sido mis ídolos? Yo crecí viendo a Lin Yue, Gleb Galperin, un chino, un ruso. Y lo mejor de todo esto es que hoy en día los que un día fueron mis ídolos, hoy son mis amigos. Así como a ellos los admiro o los admiré de chavo, hoy en día admiro mucho Fernando Plata, Paola Espinosa, Jesús Mena, porque más allá de ser buenos clavadistas, también han sido excelentes personas conmigo y ahí es a donde yo le pongo la mira, ¿no? Y ahí para arriba. ¿Es diferente al patinaje artístico sobre hielo donde todos o todas las chicas compiten aterradoramente y se hacen unas triquiñuelas que son como de película para adolescentes gringos? ¿Acá sí son cuates? Sí, no, acá es lo que me gusta de este deporte. Yo creo que simplemente una competencia es lo más parecido a una guerra. Estás en la plataforma y siempre quieres ser el mejor, quieres ganar, pero atrás de las plataformas, conociendo a diferentes clavadistas, pues te das cuenta que todos también tienen sus problemas. Yo creo que aquí en este deporte a veces no ganas medallas, pero yo lo que todos sí ganamos, pues son grandes amistades. ¡Qué bonito! Oye, ¿y de veras nunca se ha suscitado una bronca? Digo, pues como en el fucho, ¿no? Contra el equipo contrario, el país contrario, se suscitó una guerra en Centroamérica por un partido de fútbol, imagínense, ¿verdad? O acá la cosa es más calmada de a de veras, o sea, nunca se han dado una... ¿no? Es como en todo, ¿no? De repente hay unos que sí son... ¡Bravos! Sí, su carácter es diferente, ¿no? Todos igual somos humanos, ¿no? No todos tenemos un buen carácter todos los días, pero en general yo siempre he visto un buen ambiente. ¿Y no se ha visto históricamente que alguien vaya y le reclame a los jueces? Porque esto es de apreciación. O sea, sinceramente, si fuera una máquina la que los calificara, seguramente muchos clavadistas tendrían mejores calificaciones o tal vez peores. ¿Y nadie se la ha ido a hacer de tos como a un árbitro? Pues no puedes ir a hacerla de tos, simplemente tienes la oportunidad de, si tú sientes que te afectó algo externo, de repetir tu clavado. Ya el juez árbitro tomará la decisión si estás en lo correcto o no, pero pues yo creo que ir a reclamar... ¿Cómo? Pero apírame tantito. Y si anda en sus días el juez y, este, pues nomás porque se peleó con la señora, te pone baja calificación, ¿tienes que repetirlo si tú lo solicitas? Siempre y cuando yo escuche un ruido, a lo mejor en alguna alberca techada, algún flash de un fotógrafo, algo así... Se puede pedir repetición. Se puede que tú pidas una repetición, pero todo depende de lo que el juez árbitro diga. Bueno, palabra del señor. Sí, qué cosa más terrible. Increíble. Oye, y ustedes tienen de todo, ¿verdad? Apoyo no solo nutricional, psicólogo. Porque dicen que a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo, sobre todo andar en equipo. ¿Será cierto? Ay, pues la verdad, en lo personal yo creo que sí he crecido es gracias al equipo que tengo. La cabeza que tengo, el líder que es mi entrenador, Iván Bautista. Iván y yo, Iván García, mi compañero, hubo un momento donde no nos llevábamos bien. ¿Te caes? Sí, de verdad. No, pues el chisme es de que dicen que fue por una chava, pero no. Fue por una bronca en la plataforma. De hecho, él y yo sí nos peleamos en la plataforma porque no me dejaba pasar y así. Y a raíz de ahí ya empezó un poquito de broncas hasta que llegó mi entrenador y nos dijo, ¿saben qué? Aquí ustedes tienen todo el talento para ser de los mejores del mundo, pero lo primero que tienen que hacer es hablarse y trabajar en equipo. Y de ahí para acá siempre hemos estado trabajando. Y aquí se le ocurrió ponerlos juntos al entrenador. Al entrenador, sí. ¿En qué se fija para ponerlos juntos? ¿Que las estaturas sean parecidas? Sí, el cuerpo. Iván y yo venimos de la misma, con la misma escuela. Cuando yo llegué a la, en mi primer día, él ya estaba ahí. Yo me tocó entrenar con las mismas personas que él y pues simplemente tenemos pues los mismos rasgos físicos. ¿Y por qué no te dejaba pasar? Ha de haber dicho, uy, este chavillo me va a mover el tapete, decía mi abuela de la calle, ha de llegar el que de tu casa te saque. ¿No? Yo creo que le tenía eso un poco de temor. No sé, simplemente recuerdo que era ahí en la escalera y pues yo quería subir rápido y él era más, más tranquilo. Y eso fue lo que, lo que hizo que nos pelearon. ¿Se pelearon a golpes? Pues uno que otro. Es bueno, es bueno para los puños, Iván. ¿Y los tuvieron que separar? No, nos separamos rápido porque pues le tenemos mucho respeto a nuestro entrenador y sabemos que estaba... Que no estaba chido. ¿No? Oye, ¿y entre chavas también se han moqueteado? No me ha tocado ver. ¡Ah! Es un caballero. Oye, ¿y qué hizo que de veras fumaran la pipa de La Paz? O sea, que dijeran, ¿sabes qué? Le bajaron. Yo creo que el sueño que nos transmitió nuestro entrenador, la visión que él vino a poner al equipo, eso fue lo que hizo que viéramos que tenía razón y el ir teniendo esos buenos resultados, el ir viendo que todo va para un lugar y yo sabiendo que si yo no hacía bien las cosas, pues también lo perjudicaba a él. Y que si él no hacía bien su trabajo, pues yo nunca iba a lo mejor ganar una medalla en esta prueba. ¿Y cómo se llevan ahora Iván y tú? Excelente. Hoy en día lo considero como mi hermano. Lo veo más que a mis propias hermanas, convivo más con él. Y pues hemos crecido juntos también como personas. Me ha tocado días que me siento mal y pues acudo a él por un consejo y viceversa. Oye, ¿y no desespera que cuando están trabajando en pareja, o sea, a lo mejor uno no está concentrado y el otro le dice, oye, ¿qué onda contigo? No se enojan. Sí, nos ha tocado ocasiones, competencias que a mí me toca fallar y a otras competencias que a él le toca también fallar, y pues a lo mejor no se cumple un objetivo, pero lo que hemos aprendido es que cuando nos cuelgan una medalla, nos la cuelgan a los dos y ganamos juntos, ¿no? Y eso debe de ser, eso lo vas aprendiendo, ¿no? Que ganan juntos e igual no pierde Iván García o Germán Sánchez, sino ambos. Oye, ¿y cómo se sincronizan? ¿Cuentan mentalmente o cómo saben que ahí va la vuelta que sí me explicó? En el aire cada quien lleva su ritmo de clavado, pero en los movimientos para salir yo soy el que lleva el conteo. Ah, ¿se cuentan? Sí, contamos arriba para levantar los brazos, uno, dos, tres y empezar el clavado. ¿Y la técnica es para todos los países o has visto que hagan algo raro en otro país? No, cada país tiene su técnica, su escuela. Oye, ¿y tus papás te están pidiendo que además estudies una carrera formal o están felices nada más y que igual después seas entrenador o sabrá Dios? No, pues no me obligan a estudiar nada, estudio mercadotecnia porque me gusta. Creo que el deporte no es para toda la vida y debo de estar preparado también en esa área, ¿no? Y siempre, ¿no? Yo creo que uno como hijo sabe que eso es un buen regalo para los padres. Oye, qué padre aquí el compañero se va a hacer luego mercadotecnia. Ya cuando empiece a dar conferencias vas a ver de mí, ¿te acuerdas? Las novias, ¿hay tiempo o la verdad es que el entrenamiento es brutal y absorbente? Hay tiempo para todo. Gracias a Dios yo tengo una gran mujer en mi vida, ya muchos años juntos. Y pues que también, no solamente, ella a veces también ha dejado cosas para que yo esté hoy donde me encuentro. A ver, ¿cómo que muchos años, compañero? Tienes 24. O sea, ¿cuántos llevan? Pues ahí un tiempo como más de cinco. Ajá, ya duraron, ya para los tiempos millenials. Compañeros, eso es un montonal, cinco años. ¿Qué ha dejado ella para acompañarte? Pues a veces que quiere estar conmigo, ¿no? Y yo a veces tengo que estar en un entrenamiento, una competencia. ¿Y se va contigo a verte, a estar ahí? Muy pocas veces viaja conmigo y ahorita sí tuve la oportunidad de ver mi segunda medalla en Río, junto con mi familia. Y pues son esas cosas, ¿no? Que a veces no todo es solo cuando te ponen el metal, sino otras cosas. Qué bonito. Oye, regresándonos cuentas de esa silla. ¿Por qué ese tipo de silla? Ahorita regresamos con Germán Sánchez, súper medallista olímpico. Muchos tienen su sueño de pisar al Estadio Azteca, ¿no? Que les guste el fútbol o algo así. Yo un día fui pisar la Arena México y la pisé como, pues hasta pusieron mi vida en las pantallas. ¿Y los apoya la federación o es? Porque hay deportes a los que sí escasamente voltea a ver, ¿no? Hubo un momento donde decían que hermano merece estar ahí. Te ves súper transparente, pero ¿has hecho alguna vez algo debajo del agua? Regresamos a In Situ, Germán Sánchez contándonos cosas que, bueno, no nos imaginábamos del mundo de los clavados. Oye, ¿por qué este tipo de silla fue la que elegiste? ¿Por qué? Porque soy un apasionado de la lucha libre y cada que voy a una arena o a un lugar donde hay luchas, pues esto refleja, ¿no? Claro, son las sillas. ¿Quién es tu luchador favorito? A ver, no. El primer místico, ahora carístico. Son de los luchadores, mis luchadores favoritos. Claro. Oye, pues que hagas ajo, ¿no? ¿Te has entrevistado alguna vez con ellos o algo? Sí, vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo creo que lo que te da el deporte, lo que haces con pasión, a veces te da otros regalos. Y uno de ellos es conocerlos hoy en día, que se puede decir que son mis amigos y que eso, de verlos como ídolos, hoy puedo conocerlos también como personas. Y bueno, también no solo los luchadores, los clavadistos se lastiman, los clavadistos, ¿eh? Tú te lastimaste el hombro, ¿la verdad es que hay golpes fuertes? Mucho. Uno de ellos, pues es, tuve de varias lesiones, varias veces que el hombro se salió de mi lugar, una de las muchas, fracturé la parte posterior, igual hice un surco en la cabeza del hombro, he caído entre panza y cara y también me fracturé la mandíbula. He tenido, pues, varios accidentes en el deporte y también, pero a veces los agradezco porque eso ha hecho que forme un mejor carácter y que en el momento preciso saque lo mejor de mí. ¿Qué hacen cuando alguien tiene un accidente al caer? ¿Inmediatamente lo extrae? O sea, ¿el entrenador se da cuenta? Sí, pues, lo saca el guardavidas de la alberca o tus mismos compañeros y de ahí, pues, ver qué tanto pasó y si fue muy grave, pues, llevarlo al servicio médico. ¡Guau! Pero una fractura, esas, pues, ya te detiene muchas veces una competencia. Déjenme contarles que aquí Germán compitió, ¿cómo no? Fracturado y se trajo la medalla. Sí, estuvo fuerte, ¿no? Sí, ya a veces aprendes, por eso yo creo que somos de alto rendimiento, ¿no? Porque a veces tienes que aprender a vivir con el dolor. Es parte de tu día a día el dolor, lo tienes que hacer, meterlo al equipo y que eso no te detenga, sino al contrario, que te haga más fuerte. Y yo creo que en mi caso eso ha hecho hacerme más fuerte. ¡Guau! Oye, ¿y cuál es el más grande dolor que tú has tenido en tu vida? No sé, yo creo que a veces el estar fuera de una competencia a lo mejor, pero creo que he sido un chavo tan bendecido que son, creo que he tenido dolor físico, más no algo tan fuerte como que me dejé... Emocional. Ajá, no algo tan emocional. Oye, ¿y ahorita ya te vas a preparar para las que siguen nuevas olimpiadas? Así es, ya empezamos el ciclo. Muchos me dicen que ¿cuándo voy a empezar? O sea, yo creo que desde el día que me operaron mi hongo, desde ahí estoy pensando en Tokio, ahora sí que vamos con Tokio para el 2020 y dando lo mejor de mí cada día, como te lo comenté fuera del aire, yo me di cuenta que disfrutando lo que haces es la clave del éxito. ¿Cuántas horas entrenas ya antes de salir hacia la Olimpiada? Casi la locura ya cuando dices no puede ser. De seis a ocho horas al día. Para los pasados Juegos Olímpicos hubo días que llegamos a entrenar hasta diez horas. Y sí rinde uno. Después de la octava hora yo creo que ya uno está loco, ¿no? Pues es mi entrenador, ¿no? El que a veces ahí tiene mucho que ver, el que acomode bien las cosas para poder dar el mejor desempeño. Pero sí, o sea, ahí son de los momentos que simplemente terminas tu entrenamiento, estiras y lo único que quieres es cenar y meterte en tu cama porque el día siguiente va a ser igual. Oye, ¿vas a seguir compitiendo plataforma o te vas a bajar a tres metros? ¿Qué piensas hacer? No, me sigo en la plataforma firme con igual, con Iván García. Queremos seguir, soñamos muy grande, ¿no? Y creo que tenemos todo para llegar muy lejos. Hay otras oportunidades también, pero pues vamos a ver, hay ahorita ya unas ramas nuevas que es por equipos donde a lo mejor sí podría tocar el trampolín, pero solo para un clavado. Y lo demás se complementa desde la plataforma. Oye, ¿y quién es el enemigo a vencer? ¿Quiénes sabes qué país está metiéndole cada vez más? China. China siempre es el país a vencer. Ya les hemos ganado, se ha visto que los chinos no son invencibles, son humanos. Como todo, a veces también el nervio, la competencia les juega en contra. Igual hay excelentes clavadistas en otros países como Inglaterra, Alemania, pero siempre México se ha caracterizado por ser una potencia en este deporte. Yo creo que si no es Iván García o Germán Sánchez, hay mucha tela de dónde cortar en este país. ¿Y los apoya la federación? Porque hay deportes a los que sí escasamente voltea a ver, ¿no? Siempre. O sea, yo te puedo decir que si hoy tengo una de estas medallas, es porque tuve un apoyo incondicional por parte de mi federación. Hubo momentos donde decían, Germán no merece estar ahí. Y la federación fue la que abogó porque estuviera. Y mira, hoy regresamos con una medalla para México. Para que se les quite los bocones. Oye, y de tu vida de joven, porque podríamos decir que casi renunciaste a las locuras de la aborrecencia, música, conciertos. ¿Qué has rescatado? La verdad que he hecho todo. Todo lo que cualquier chavo haría, todo a su tiempo. Como todo, hoy sí, hoy a lo mejor sé que soy ejemplo. Y para las nuevas generaciones, como tú lo mencionas, cuando me invitan a dar una plática, cuando un niño llega y me dice, quiero ser como tú, tú eres mi ídolo, me ha pegado bastante, ¿no? Y sé que algunas de las locuras o de cosas que hice en mi juventud deben de empezar a cambiar, de enderezar las cosas y pues ser buen ejemplo. ¿A poco hay algo de lo que te avergüences? No me avergüenzo porque sé que... Será parte de la joven. Exacto, ¿no? Que todo sirve para bien. Pero sí, ¿no? Sí he hecho ahí mis travesuras. Pero no lo han sacado en redes. Por eso no es Lord Trampolín. O sea, ustedes tranquilos. Oye, ¿y qué te hace tan sencillo? Porque de veras es difícil platicar tan tranquilamente con un medallista olímpico. Yo pienso que lo que aprendí en mi casa, los valores que mis padres me han dado, para ellos siempre ha sido, siempre me han inculcado el que esto no es lo más importante, sino lo que hay en la persona, ¿no? Eso te va a abrir más puertas que cualquier medalla. Y tienes, ahorita creo que estás enfocado a las siguientes olimpiadas, pero ¿tienes planeado después qué? No espero hacerlo hasta después de clavados, sino yo ahorita tengo algunas cosas en mente. Siempre, yo digo que el deporte me ha regalado bastante y yo lo que quiero hacer, no me quiero esperar hasta que termine mi carrera. Si es posible iniciar ya y regalar algo, ¿no? Regresar algo de lo mucho que me ha dado esta vida de deportista. Y mi sueño más grande sería tener una alberca. ¡Wow! Tener una alberca y a mí me costó bastante trabajo llegar en donde hoy me encuentro. Y creo que hoy como ícono de este deporte, me gustaría facilitar todo. Que se quite ese pensamiento de que te tiene que costar mucho una medalla olímpica. Que sea, sí te cueste trabajo, pero que todo esté al alcance de lo que necesites y de todo, sí. Oye, ¿y por qué no luchador? ¿Por qué? También. Hay luchadores de muy avanzada edad en una de esas letras. ¿Por qué no? He entrenado lucha libre. ¿En serio? Lucha olímpica. Lucha olímpica y he tenido ahí unos que otros pininos. Y pero pues... ¿Con o sin máscara, compañero? Con máscara. ¡Ah! Con máscara. ¡Ah! ¡Socorro! No nos puedes decir quién eras, ¿verdad? No, no puedo. No, pero son cosas, ¿no? Que se van dando. Pero pues bueno, ahorita mi mente está enclavados al 100% y si se pueden ir metiendo esos sueños, esos sueños que tengo por un lado, pues bienvenidos. Y también eres muy clavado en el amor. Pues algo, no soy tan cursi, pero sí. Ok, o sea, sí, tú persistes. Sí, pues eso se aprende, ¿no? En todos los días, no lo debes de hacer solo en el amor, sino en todo lo que hagas. Apasionado. Apasionarte por lo que haces. ¿Algo prohibido para Germán Sánchez? Este prohibido así, lo vetaste, lo borraste. Ser aburrido. ¡Oh, wow! Sí, a veces me preguntan, ¿y qué vas a hacer? O sea, no digo que esté mal... Echar la fiaca, ¿verdad? No, me voy a dar otro ejemplo. Sino yo a veces digo, yo no me veo nunca en una oficina, atrás de un escritorio. No, yo soy alguien que tiene que estar siempre activo. Siempre viendo qué se le va a ocurrir, qué puedo inventar eso. ¿Y qué hacían tus papás de chiquito contigo antes de los 10, compañero? Porque antes de haber sido hiperactivo. Deja que hacían, no sé ni cómo le hacían. Yo, mi casa la tenía boca abajo, colgaba un hilo por aquí para que mis muñecos pasaran de un lado a otro, armaba mis rines, mis jaulas, armaba toda una escenografía. Un día le dije, tengo un traje de neopreno, llené de almohadas y bajé a la salud de mi mamá. Sudo a su cuarto, que tiene la ventana y quedaba al patio, y le pongo a ese muñeco la ropa. Y le hago, ¡ay! Y lo aviento. Y pues mi mamá, toda espantada, pensé que ella me había caído por la ventana. Yo no sé qué tanto se me ocurría. Ella iba al parque y me colgaba, me gustan mucho los deportes extremos. Ahí hacía mi rapel, que escalaba aquel árbol, así. Era un chavo bien, siempre estaba buscando qué hacer. Qué padre. No, bueno, pobre de la mamá. Desde entonces toma ansiolítico, como yo, ¿no? Oye, y entonces, lo prohibido es el ser aburrido. Sí. Y algo que tengas muchas ganas y que no te hayas dado todavía permiso. No sé, creo que todo lo que he hecho, todo lo que me he propuesto, lo he ido cumpliendo hasta lo más raro, ¿no? A ver, ¿qué ha sido lo más raro? No sé, por ejemplo, a lo mejor muchos tienen su sueño de pisar el estadio azteca, ¿no? Que les gusta el fútbol o algo así. Yo un día fui pisar la arena México y la pisé como, pues hasta pusieron mi video en las pantallas, como luchador, ¿no? Salir de eso, o sea, para mí eso fue lo que nunca, pues a lo mejor pensé que fuera a pasar. Algo que le quisieras decir a los jóvenes. Pues bueno, ¿qué les diría? Que primero que no se den por vencidos. Yo sé que hay mucho talento aquí en México y sé que debemos de soñar en grande. No hay imposible. Si hay algo que hoy veo es que no hay imposible. Yo no sé cuánto va a durar en llegar tu meta más grande. Si puede llegar en tu próxima competencia, como puede durar 20 años, y que a lo mejor no es una medalla olímpica, pero que vaya a ser algo de lo que estudiaste o de lo que, no sé, de tu misma familia, pero va a llegar algo bueno para ti. Eso es lo que le digo a los jóvenes, que hay algo bueno. Te ves súper transparente, pero ¿has hecho alguna vez algo debajo del agua? Sí. Como todos. A ver, por último, cuenta, cuenta, lo que puedas contar. ¿Qué? Lo que hayas tenido que hacer, pues así, por debajo del agua. ¿Alguna trampita, algo? No, pues a veces, así algo leve, ¿no? Pues a veces sí tuve que decirle, pues así, al tránsito, ¿no? Que me dejara ir. Tuve que dar mis influencias, ¿no? Charoleaste. Soy Germán Sánchez, hágame el favor, ¿no? Algo así, pero pues de ahí en fuera lo demás. Como tú dices, soy joven y sé que me faltan muchos errores, errores a lo mejor por cometer, pero bueno, estamos en el camino de que si caes, pues te levantes. Claro. Oye, ¿qué hagas? Ya me están diciendo que se nos acabó el tiempo, mi querido Germán. Gracias. Germán, qué placer, me veras, conocerte. Mira, ya ando yo aquí repartiendo equipo. Y pues que sigas adelante, ¿eh? Ya tendrás más porristos y porristas aquí para la próxima. Muchas gracias, la pasé muy bien y aquí estamos. Muchas gracias, cuídate. Bye. ¡Gracias, cuídate. ¡Gracias, cuídate. ¡Gracias, cuídate.